Hola, soy Ángela Rozas y soy creadora de contenido. Hombre, claro, por supuesto que el street style tiene sentido, porque es una manera de apoyar a los diseñadores. Al final, el street style está hecho para eso, para que tú luzcas lo que va a salir en pasarela o las tendencias de esa temporada. Precisamente ahora quizás tiene más sentido que nunca. Hola, El Spain. Mi nombre es Karolina, soy de la República de Czechos y soy una modelo. Obviamente tengo que usar una mazca, así que eso cambió, pero aparte de eso, no creo que nada ha cambiado con mi estilo. Hola, El, soy Silvia Zamora y me dedico al mundo de la moda. El COVID nos ha tocado reinventarnos sí o sí. Confío en que saldremos adelante. Hola, El, soy Nuria Rothschild y soy modelo. Me ha afectado sobre todo en la cantidad de producción. Ha habido varios meses en los que ha habido un paro en total, pero bueno, luego ya pasamos la cuarentena y poco a poco se ha ido recuperando. Aún así, claro, pues mucha medida de seguridad, producciones un poco más pequeñas. Hola, El, me llamo Mariana Utrán y me dedico a las redes sociales. Las gotas de agua, los bocasines. Yo sinceramente creo que hay que seguir invirtiendo en la moda, sobre todo en la moda española, y yo lo sigo haciendo. Hola, El, soy Galva Miró y soy estudiante y a la vez me dedico a crear contenido en redes sociales. Por un lado, obviamente, se ha demostrado que la comunicación digital, hay que apostar por la comunicación digital y las marcas es la vía que más se han aferrado para las ventas online y demás. Pero por otro lado, obviamente, que nuestro trabajo no es tan solo las fotos, sino forma parte de eventos, viajes y todo esto ha disminuido. Una cosa tan común que es venir a Madrid a hacer un shooting o lo que sea, pues ahora se ha convertido en algo excepcional. Ahora hay una nueva vía para explotar y hay que reinventarse. Hola, El, soy Paranata y me dedico a la comunicación. Ahora mismo es más complicado por el tema de que no puede acercarse la gente a ver los desfiles en directo, pero que el diseñador tenga la oportunidad de enseñar su colección y presentarla pues creo que sigue teniendo sentido porque al final todos queremos seguir consumiendo esta moda y queremos seguir viendo que se va a llevar en las próximas temporadas. Hola, mi nombre es Bara, soy de la República de la Ciencia y soy una modela. Quizás un bebé blanco o verde. Ahora mismo me prefiero el vestido porque estamos tratando mucho de vestido y es tan fácil de descargar. Hola, El, soy Sofía Paranata y me dedico a la comunicación de moda. Yo utilizo más la ropa de entrenar para todo. Un poco de comodín. Desde hace unos años el estilo confi, por así decirlo, ha intentado asentarse poco a poco y ahora puede ser que haya sido el momento de asentarse de lleno. Antes es verdad que la moda más esport tenía era sota, caballo y rey y ahora pues hay millones de marcas que tienen muchas opciones. Hola, El, soy Carly Nojosa, creadora de contenido y todo esto ha cambiado nuestra vida muchísimo en mil aspectos. Las reuniones se harán, supongo que se seguirán haciendo por FaceTime o por Zoom, los eventos, es mucho más práctico, ganamos mucho tiempo, nos han confiado mucho más en nosotros para promocionar sus productos, para promocionar eventos, para dar a conocer marcas, servicios. Al final la gente está 100% enganchada a redes sociales, mucho más después de todo esto, con lo cual somos una herramienta súper útil para todos ellos. Hola, soy Lourdes Bustillo y me dedico a comunicación y marketing. Están consumiendo de forma más inteligente. No ir tanto al low cost, sino comprar un poquito más pensando a largo plazo. Hacer un poquito más inversiones en moda.